Eso. Bueno, estábamos en la parte de qué pasaba cuando le llevábamos a un campo, a un área diferente al que usa por defecto Excel. Por defecto Excel usa fila para todos los rótulos y valores para todo lo que se puede cuantificar. Pero en el momento de cambiar de área, nosotros pudimos ver que entonces ahora le vemos al vendedor Andrés como filtro en el área de filtro y a todas las localidades donde él pudo vender. Lo que dije fue, antes de que se corte, que nosotros todavía no estamos hablando de en qué momento vendió eso. O sea, acá es toda la información que tengo en bruto, desde el principio hasta el final, él vendió esto. Pero si yo, vamos a suponer nomás, tengo de tres años, por ejemplo, la información, esta información sería de todas las ventas que hizo en los tres años Andrés. Entonces, si yo quiero darle un corte temporal, es decir, bueno, quiero saber cuánto vendió el año pasado, cuánto está vendiendo este año y cuánto tengo proyectado para el año que viene. Que si yo digo cualquier cosa, entonces voy a tener que incorporar el dato que corresponde, en este caso fecha, digamos, ¿verdad? Y poder hacer así los cortes de información que yo quiera en mi informe de tabla dinámica. Bueno, pero por el momento estoy dándole a entender cómo se va a ir viendo esta información en las diferentes áreas que ustedes puedan ir manejando. Quiero que, supongamos, vamos a ver ahora la venta de Andrés y de Rodolfo. Vamos a entrar en el filtro que ya tiene un embudo ahora ahí al lado de Andrés. Quiero que entres otra vez ahí, por favor, Maga. Vamos a tildar la opción que dice varias, ¿cómo es? Dice algo. Allá abajo dice seleccionar varios elementos. Si hago eso, entonces tengo una casilla de verificación para cada vendedor y ahora le voy a seleccionar a Rodolfo. Entonces, al mismo tiempo voy a ver tanto Andrés y Rodolfo, no sé, porque quiero verle a los dos a ver qué información me da, le voy a dar a aceptar. Entonces, ahí ahora, en vez del nombre, no me dice más Andrés y Rodolfo, sino directamente ya me dice varios elementos. La información que tengo abajo es en qué ciudades o en qué localidades vendieron estos dos vendedores y cuánto en total vendieron, ¿sí? No sé, supongamos nomás que son un equipo de, los dos hacen venta en Gran Asunción y los otros dos hacen venta en fuera de Gran Asunción. Entonces, por una cuestión de esa, entonces quiero ver la venta de estos dos y para mí eso significa algo, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Pero, ¿qué ocurriría si a vendedor, en vez de tenerle en el área de filtro, le llevo ahora al área de columna? Vamos a volver a entrar en la lista de campos, o sea, allá abajo donde está vendedor y tiene la flechita, hasta ahora donde estuvimos viendo. Entra otra vez en la flechita de vendedor, por favor, Maga. Espera que un ratito me voy a ir hasta allá. En este caso ya es allá en la lista, en el área, ¿sí? Bueno, en la flechita otra vez, vamos de vuelta a ver las opciones. Ahora, por ejemplo, cuando entras en vendedor, no se muestra más activo filtro de informe, porque nosotros estamos en filtro de informe. Lo que se muestra activo es rótulo de fila, pero si le pongo fila, voy a volver otra vez a fila y no quiero llevarle más fila. Quiero llevarla a columna ahora, entonces le voy a decir mover a rótulo de columna. Hace un poco de eso. Hace clic en mover a rótulos de columna. En ese caso, hiciste en el de fila. Entra otra vez en la flechita y hace otra vez de vendedor, pero a columna ahora le vamos a mover. Ese. Ese. Entonces, ahora lo que hacemos es llevamos el botón, perdón, el campo de vendedor al área de columna y en ese momento en mi tabla dinámica ya no se muestra más la celda A1, que hace rato se mostraba ahí vendedor, sino ahora pasó a mostrarse en la columna B, Andrés, en la columna C, Rodolfo, en la columna D, un total de los dos. Entonces yo puedo ver un cruce y a esto se le llama un informe de dos entradas. La primera entrada es la de ciudad que vemos de arriba abajo, desde Asunción hasta San Lorenzo. Y la segunda entrada es de Andrés y Rodolfo, de los vendedores. Entonces la intersección de una ciudad y un vendedor es el dato de ese vendedor en esa ciudad. O sea, creo que se entiende lo que se está viendo, ¿verdad? Pero yo tengo acá dos totales. Tengo total por vendedor. Si miro así en columna, veo que en total Andrés vendió 35,700. Rodolfo vendió 36,400. Y esos datos están en la fila 11. Y el total de los dos es la suma de al lado, 72 millones 100. Si miro, sin embargo, fila por fila, veo que en total en Asunción se vendió 13,500. Y esa información en realidad se ve en dos partes, ¿verdad? Rodolfo vendió ahí y se ve en total general también. Y así sucesivamente. Todos los totales por localidad veo en la columna D. Todos los totales por vendedor veo en la columna, perdón, en la fila 11. Y el total general es la suma tanto de toda la columna o de toda la fila, de la última fila, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora entro en el embudo? Quiero que entres en el embudo donde ahora dice rótulo de columna, ¿verdad? Donde está el filtro de los vendedores. En este caso te voy a marcar otra vez en este lo que quiero que entres. Y quiero que ahora le muestre a todos, ¿sí? Entonces vas a entrar ahí. Le vas a decir seleccionar todos. Y al darle seleccionar todo, él tiene que mostrarme entonces un vendedor por columna. Andrés en una columna, Juan, Raúl, Rodolfo. Y un total general que siempre yo voy a visualizar para ver todo. Entonces ahora estoy viendo el corte de vendedores y de localidades en toda mi información. Todavía no hice un corte temporal. Es decir, todavía no dije, bueno, quiero desde enero de este año hasta 17 de mayo de este año. Porque, no sé, porque todavía no le metí nomás. Pero hasta acá estamos viendo nomás cómo la información se va a visualizar cuando yo voy moviendo de área. ¿Qué ocurriría si así como estoy viendo vendedor en columna y localidad en fila, le llevo a localidad en columna? Hasta acá yo le estoy mostrando la forma básica de mover los datos, que es a través de la flechita nomás. Vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, entra un poco ahora en la flechita de localidad. Ahora en el área de fila que está a la derecha, abajo, cerca a tu hora. Ahí, en el área de localidad, en la flechita de localidad. Eso, ahí entra. A ver, hasta acá estuvimos viendo. Voy a marcar antes de hacer. El primer dato era para mover solo en el área. Cuando yo tengo un solo elemento y no puedo ni subir ni bajar, ahí todito está inactivo. El segundo grupo era el de poder mover afuera de esta área. En el área de columna, área de filtro, área de sumatoria de valores. Y después tengo un segmento que está solo, que es quitar campo. Por acá también yo puedo eliminar ese campo si es que quiero. De hecho, quiero que seleccione un poco quitar campo ahora. Selecciona un poco, vamos a ver qué pasa. Es lo mismo que decir que ya no quiero ver el área de localidad. Perdón, el campo de localidad en el área de fila. Y solamente le veo ahora a vendedor y a suma de monto. Pero cuando vendedor está en columna, la información se vuelve horizontal. Hace rato, cuando vendedor estaba en fila, la información se veía en una sola columna. En este caso se ve en una sola fila. Bueno, pero para seguir entendiendo. ¿Qué ocurriría si ahora yo le tildo a localidad otra vez? Selecciona un poco localidad otra vez allá arriba en la lista donde está el check. Ahí, ahí, donde no está eso. Ahí vuelve a verse localidad en el área de fila. Vendedor como ya estaba en el área de columna y suma de monto. ¿Qué pasa si ahora yo... A ver, voy a pensar lo que les voy a decir. Si destilda un poco monto, destilda monto, van a desaparecer los valores. Yo voy a ver puro rótulo, no me da mi tabla dinámica. Entonces, ¿qué pasa si ahora a vendedor le llevo al área de valores? Andate un ratito en la flechita de vendedor que está en el área de columna, allá abajo, en la zona de las áreas. En la flechita de vendedor, quiero que le deje un clic y que ahora le mueva. Allá dice mover valores, mover a valores y tiene el botón de... No, el botón, el autosuma. Dale un poco clic ahí. Quiero que notes qué. ¿Qué ocurre cuando al área de valores yo llevo información que no tiene número? Primero, él trata de darme siempre un dato y el único dato que me puede dar cuando la información de texto se lleva a un área que se tiene que sumar o se tiene que sumarizar es la cuenta, porque lo único que puede hacer Excel con datos de texto es cuantificar y lo que hace es contar cantidad de veces que cada vendedor vendió en cada localidad. Y eso es lo que yo veo. En Asunción, 10 veces se vendieron. O sea, hubo 10 ventas en Ciudad del Este también, en Encarnación también. En los demás hubo 9 ventas. Eso es lo que básicamente me muestra, digamos, esta información. Y lo que me totaliza es la cantidad de registros que hay en mi base de datos. Según esto, yo tengo 57 registros en mi base de datos. Voy a verificar un poco si eso es cierto. Vamos a tu base de datos que está a la derecha, ¿sí? O sea, ahora nomás no se ve la hoja, pero tenemos que irnos con aquella flechita que te le... Ahí está. Andate un poco a Tadding 1. Quiero que ahora haga lo siguiente. Quiero que seleccione cualquier columna nomás, pero sin el encabezado, solo sus elementos vas a seleccionar. Cualquier columna. Ese, por ejemplo. Desde ahí hasta el final. Bueno, y ahí, ahí abajo en la barra de estado tiene que decir recuento 57. Dice, ¿verdad? Ese es el dato que me está dando la tabla dinámica. Entonces, si bien uno puede decir, no me sirve de nada llevar campos de texto al área de valores, porque ahí yo no voy a ver ninguna suma. En realidad no voy a ver suma, pero puedo ver cuantificaciones como esta. Y puede para mí significar algo, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo decir es que en cada localidad se vendió esa cantidad de veces, por ejemplo. Lo que ahí no discrimina es cuántas veces vendió cada fulano, por ejemplo. Me voy a usar mi tabla dinámica porque le voy a mostrar algo más. Entonces, en la tabla dinámica y en la hoja 1, ¿yo puedo usar dos veces un campo? Sí, se puede. Pero voy a tener que introducir ahora el concepto de arrastre, ¿sí? Andate nomás en tu tabla dinámica, en cualquier valor. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para entender, yo quiero llevar otra vez vendedor, pero no más al área de valores, sino al área de columna. Pero en simultáneo quiero ver esa cuenta de vendedor en el área de valores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahora quiero que hagas lo siguiente. Ese nombre que dice vendedor, voy a que te voy a marcar. Este. Tiene la casilla de verificación con el check, pero el nombre, cuando vos pasas tu puntero del mouse por el nombre, aparece una cruz de flecha, ¿sí? Y cuando aparece esa cruz de flecha, quiere decir que vos podés hacer un clic sostenido y arrastrar esa información. De hecho, quiero que hagas, quiero que le arrastres y le sueltes. Acá te voy a marcar dónde. Acá le vas a marcar. Acá le vas a soltar, quiero decir. En el área de columna, quiero que le sueltes. Entonces, vas a hacer un clic sostenido, vas a arrastrar y vas a soltar ahí, donde yo te estoy diciendo. Al soltar, quiero que notes que el campo de vendedor se está usando dos veces. Uno se fue a valores y otro se quedó en columna. Cuando hiciste eso, lo que finalmente estamos viendo en la tabla dinámica es cuántas veces cada vendedor vendió en cada localidad. Y ahí es donde yo puedo ver que en Asunción cinco veces vendió Juan, cinco veces vendió Rodolfo. La suma de los dos dan los diez que yo ya tenía hace rato. Y así sucesivamente se muestran cuántas veces la distribución de las cantidades de veces que vendió cada uno. Ojo que acá no estamos hablando de los importes. Acá estamos hablando de cantidad. ¿Por qué? Y porque no metimos a propósito monto, que es el que tiene los importes. Metimos solamente y dos veces el campo de vendedor que tiene sentido en el caso de los rótulos. Y no tanto en la parte de cuenta. A no ser que yo le busque el sentido. Y ojo que esto es a propósito. Estoy mostrando nomás cómo les ayudaría, digamos, en un sentido estadístico. A poder seleccionar un mismo campo que se vea en dos áreas al mismo tiempo. En el área de columna está vendedor y en el área de valores también. ¿Sí? Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a arrastrar. Y de paso voy a ir viendo ya cómo se arrastran. ¿Sí? Entonces, el vendedor que está en el área de valores. Voy a arrastrar y voy a arrojarle afuera de las cuatro áreas. ¿Cómo es eso? A ver, te voy a marcar otra vez. El área, el vendedor que está en el área de valores es este. Ah, eso es lo que quiero que le agarre ahora. Y aparece la cruz de flecha. Siempre que aparece la cruz de flecha, significa que yo puedo hacer el arrastre. Voy a hacer un clic sostenido y te vas a ir hacia la hoja ahora. Así fuera de las cuatro áreas te vas a ir hacia la hoja y vas a soltar en la hoja. Date más ahí. Ahí, por ejemplo, se ve que aparece una X negra. Y en el momento que yo suelto eso, lo que estoy haciendo es que se elimine de la información en la tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también de eliminar, pero arrastrando. Voy a llamarla de alguna manera. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tildar. A ver, para entender. Si tildo monto, él tiene que llevar directamente al área de valores. Pero como es la segunda vez que voy a tildar monto, probablemente me ha salido otra vez con formato de fecha larga. Pero probá nomás. Hace un poco de eso. Tilda monto. Y ahora ya no me salió con formato de fecha larga porque asumió el cambio que hice hace rato de ponerle el formato numérico. Y a partir de ahí ya está espectacular porque cualquier cruce que yo haga ya va a darme eso. Entonces, dicho de otro modo, lo que yo estoy viendo que acá ocurrió es que las cinco veces que vendió Juan en Asunción tuvo 12 millones de guaraníes. Y Rodolfo, 13 millones 500 mil. Si yo otra vez quiero hacer un promedio de eso, pues puedo modificar. Pero ¿qué es lo que tengo que modificar? La operación que me muestra ahora mismo la tabla dinámica. La operación de la tabla dinámica ahora mismo es de, ¿cómo se llama? De suma. ¿Cómo yo puedo modificar esa operación? Bueno, y ahora vamos a entrar en el concepto de la configuración de campo de valor. La configuración de campo de valor es el lugar donde yo pueda hacer esos cambios. de la operación por defecto que Excel me muestra que es suma, pasar a otra que no sea suma. Bueno, entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Siempre le voy a mostrar la parte más larga y después la parte más rápida. La parte más larga sería irnos hasta sumatoria de monto que está en el área de valores. Voy a entrar en la flechita. De hecho, quiero que te vaya un ratito a entrar ahí en la flechita, por favor, Maga. Al entrar en la flechita, quiero que veas que la última de la lista, abajo de quitar campo, dice configuración de campo de valor. Al entrar ahí, voy a ver un panel que va a aparecer en el centro de la pantalla. Bueno, no sale en el centro, pues sale delante de la pantalla. Dice configuración de campo de valor, nombre de origen, monto. Así se llama originalmente mi campo de la base de datos y abajo dice nombre personalizado, suma de monto. En realidad, Excel nomás le agrega el suma de al nombre monto, pero así se reconoce en la celda A3, por ejemplo. En la hoja, si yo miro, dice suma de monto también. Si yo quiero que este informe tenga un nombre diferente, ahí yo puedo modificarle y, por ejemplo, poner, no sé, ventas por localidad, por ejemplo. Si quiero cambiar, ¿verdad? Pero no hay nada, ese es el efecto que yo quiero causar ahora. Lo que estoy haciendo es presentar la información nomás. Abajo de ese nombre, lo que yo veo son dos pestañas. Resumir por es la primera, mostrar valores como es la segunda. ¿Qué hay en resumir por? En resumir por, si sigo bajando, veo resumir campo de valor por y abajo dice, elija el tipo de cálculo que desea utilizar para resumir los datos del campo seleccionado. Y está seleccionada ya la sumatoria. Ahora, ahí es donde yo puedo seleccionar una función diferente. Voy a pasar a ver ahora el promedio. Seleccioné un poco promedio un ratito. Si selecciono promedio y le doy a aceptar, uno cambia automáticamente el título y dice promedio de monto ahora. Pero eso para darme una referencia nomás que el promedio es el que se va a utilizar ahora en el momento que yo le doy a aceptar. El nombre original nunca cambia, sigue siendo monto. Voy a darle a aceptar y al darle a aceptar, él va a salir de este panel y ya me va a mostrar información diferente en la tabla dinámica. De hecho, ahora yo puedo ver que las ventas de Juan, esas cinco ventas que totalizaban 12 millones, en promedio dan 2 millones 400. Y toda la información que se ve en la tabla dinámica ahora es de promedios. El promedio de Juan, el promedio de Rodolfo, el promedio de André, el promedio de Raúl. Y los promedios por ciudad, los promedios por vendedor y el promedio total general de la empresa. Si algo me dice el promedio, esa es una tabla que me va a servir mirar con cualquier información que yo tenga en mi base de datos. Dicho de otro modo, quiero que te vayas un ratito en esa celda C13, que no hay nada, que está fuera de la tabla dinámica. Un ratito vamos a hacer un cálculo auxiliar. ¿Profe? Sí. Sí, me parece que este está... Ah, ¿para qué? ¿Para qué quieres? Ah, sí, 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 sí. No, justo yo puse ahí mi... Espera qué. Mi lapicera ahí estaba tapando donde ella me estaba pidiendo para entrar. Espera qué. Ahora recién, por suerte que me dijiste. Ahora va a entrar y vamos a continuar. Vamos a ver hasta dónde ella escuchó. Creo que es de la última... No me quieres. Tira, sorry. No, porque yo le agregué a ella primero. Ella entró primero y después entraste vos. Ah, entonces salió otra vez. Cintia, ¿qué es lo que te pasa? ¿Dónde es lo que te vas? ¿Hasta dónde escuchaste, Cintia? Voy a tratar de... Una aplicación rápida de todo lo que dije. Porque yo ni me percaté que vos no estabas. Yo estaba nomás siguiendo, siguiendo, siguiendo. Y no me di cuenta que no estabas. Bueno, mientras que Cintia aparece y que reacciona ahí, no sé, voy a intentar que me hable o que me diga por mensaje ahí de WhatsApp. Lo que te estaba diciendo es, en esa celda C13, quiero que haga una pequeña formulita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si ese 2.400 es correcto que salga así como está el de Juan. Ojo que el primer dato que aparece no es el que estoy tomando. El 2.400 de Juan y de Asunción. Hace un poco, en esa celda, 12 millones dividido 5, un ratito. Entonces va a ser más, 12 millones dividido 5. Creo que era 5, ¿sí? Pensé que ya no me iban a dejar entrar al grupo. No, yo ni cuenta, ni me percaté que vos no estabas. Acordate que ese tenés que ponerle al formato de número, Maga. Así que tenés que darle al botón de los 3 ceros y disminuir. Porque está como fecha larga, pues. Dale nomás, botón de 3 ceros. Disminuirle decimales. Y disminuirle decimales. No, pero con el botón, con los botones nomás. Ese y el 2 botón a la derecha. Ese, 2 veces. Listo. Ahí está. 2.400.000. Exactamente ese es el dato que me sale con la función promedio. Yo nomás tomé los valores que vimos hace rato de 12.005.000, que era la cuenta, para poder obtener que ese es el promedio final, ¿verdad? Bueno, e inclusive podemos hacer el promedio del total general. Acuérdense que el promedio del total general tiene que ser los 148.200 dividido los 57 registros. Hace un poco, andate en la celda F13, ratito. Ahí. Y hace una fórmula. Es igual, 148.200 dividido 57. Vamos a ver si sale. Puede que nos salga también, ¿verdad? 148.200, ponerle en formato de número. O sea, si querés podés copiarle el formato nomás, o si no, ponerle el formato de los 3.0 y disminuirle los decimales. Como vos quieras. Sí. Y sale 2.600.000. Solamente que al 148.200 faltó ponerle 3.0 más. Si le pones los 3.0 más. Ah, perdón. No, pues yo lo te dije, 148.200. Te dije, ah, pero 200.000. Eso. Al darle ahí, me sale exactamente el promedio del total general. Me acuerdo nomás de los valores y por eso pido que hagas ahí la... Entonces, lo que estamos viendo es una tabla dinámica que muestra promedio. Pero para eso yo tuve que ir a cambiarle para que me muestre eso. Entonces, en realidad en tabla dinámica se puede hacer todo muy rápido, muy dinámico, pero tienen que saber cómo hacerlo, digamos. Por eso les estoy mostrando todos los escondites de los cambios que se pueden hacer de la información para poder obtener. Entonces, acá lo que yo tengo que decir es lo siguiente. Hasta ahora hicimos ya tres tablas dinámicas por ahí. Uno que mostraba la suma, otro que mostraba la cuenta, y ahora este que mostraba el promedio. Yo pude haber copiado cada tabla, es decir, dejar el de la suma arriba, copiar y pegar abajo, y a ese ponerle la cuenta, copiar y pegar abajo, y a ese ponerle el promedio. Entonces, en una sola hoja puedo tener varias tablas que informan diferente información de los mismos datos, por ejemplo. Entonces, esa es un poco la idea, que a través de una tabla dinámica yo pueda hacer tantos cruces, tantos cambios, tantos puntos de vista de la misma información, que me sirva para tomar esos datos y analizar para tomar decisiones finalmente, ¿verdad? O sea, para eso se usa, digamos, la tabla dinámica en empresa, analizando datos de base de datos de todo lo que se hace día a día, y que sobre eso, digamos, yo pueda tomar decisiones financieras, contables, no sé, logística, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, hasta acá fue simplemente una muestra de lo que podemos hacer conociendo una estructura así, básicamente, de la tabla dinámica, para poder ir avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, me falta mostrarle una cosita más. ¿Cómo voy a entrar más rápidamente? Y vamos a ver si funciona, ¿sí? Quiero que te vayas a esa celda A3, donde ahora dice promedio de monto. Entra un poco a hacerle doble clic a la celda A3, donde dice, no, pero ojo, en la hoja hay nada. A3, eso. Intenta un poco hacerle doble clic a promedio de monto, no al botón de flechita, sino a la celda A3, ahí. Pero ponete en el medio, ¿sí? En el medio de la, en A3 y aquí quiero que te pongan, no en A4, ese A4, A3, ahí. Ah, A3. Ahí. Doble clic, hazle un poco, no hace nada, ok. Cuando yo tengo un solo campo de importe en el área de valores, el doble clic no me lleva a la opción rápida de configuración de campo de valor. Por lo tanto, no tengo otra que irme a traer ahí en la flechita. Ahora sí quiero que te vaya a la derecha abajo, en la flechita, y vas a buscar la configuración de campo de valor, que es la última de la lista. Vas a entrar ahí. Y ahí vamos a ver otra del panel, ese de hace rato. Quiero que vuelva a mostrarle cómo suma a esto, ¿sí? Entonces selecciona suma, dale a aceptar. Va a volver a verse la información anterior de 12 millones, 148, 200, etc. Los cálculos auxiliares, si querés, puedes ir a borrarnos más. Ya no lo vamos a usar. Puedes seleccionar, dale a suprimir. Eso. Y con eso estamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ¿qué ocurriría? Nosotros ya sabemos que si vendedor y localidad están en fila, la tabla dinámica se vuelve vertical. Y ya que estamos aprendiendo a arrastrar, quiero que arrastre un ratito vendedor que está en el área de columna y le lleve al área de fila debajo de localidad. Un ratito para ir viendo nomás los cambios y volver a repasar, ¿sí? Entonces. Muy bien. Ahí le soltás. La tabla dinámica es la misma. El total no cambió. Los valores no cambiaron. Lo que cambió es la posición de los valores cuando hicimos ese cambio. En la primera columna, en la columna A, vemos todas las localidades y todos los vendedores. En la columna B, vemos todos los montos. En negrita están los subtotales. Y lo que no están en negrita son los elementos del campo que está en segundo lugar, que son los vendedores. Acá lo que no podemos hacer es la sumatoria de todos los datos desde B4 hasta B21. Selecciona un poco desde B4 hasta B21, por favor. Desde B4, B larga 4, hasta B larga 21. Ese. B larga 4 hasta, hace un clic sostenido y sin el 22. Hasta el 21 nomás quiero que seleccione. Hace nomás tu selección así con tu mouse. Ahí ya está, ahí ya está, ahí ya está. Entonces, desde B4 hasta B21, quiero que ahora mires, y voy a mostrar nomás el área de, ¿cómo era que se llama este? Barra de estado. En la barra de estado yo puedo ver que al seleccionar todos los valores, yo no veo el total general como veo en mi tabla dinámica, sino que veo duplicado. ¿Por qué veo duplicado? Veo ese valor de 148, 200 por 2. Porque estos valores se repiten. ¿Se repiten en qué sentido? En que cada valor, cada valor en negrita es el subtotal de los elementos que están abajo. Por lo tanto, al seleccionar todo, yo veo duplicado ese importe. O sea, si yo lo que quería era ver en una sola vez nomás todo, el total general, yo tengo que saber que, o tengo que seleccionar solamente los valores en negrita, o tengo que seleccionar solamente los valores que no están en negrita. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que hagas la selección con control ahora de todos los valores que están en negrita, menos el total general. Entonces, andate primero a 25, 500. Selecciona, dale un clic nomás. 25, 500. Ahora, con control, mantén presionado control y anda haciéndole clic a todos los otros valores que están en negrita, sin el total general. Entonces, en ese momento, lo que estamos haciendo es la selección de todos los importes de localidad. Y ahora vamos a mirar nuestra suma en la barra de estado. En este momento, recién la suma es igual a mi total general. Dicho de otro modo, si ahora en vez de seleccionar lo que están en negrita, selecciono lo que no están en negrita, de hecho que ahora vas a salir otra vez, vas a seleccionar ahora, con control lo más siempre, ¿verdad? Cada valor que no está en negrita, sino en total general otra vez. Eso es porque le hiciste doble clic nomás, ¿sí? Pero no importa. Dale nomás a eliminar. Ni te preocupes, no pasó nada. Dale a eliminar. Te va a mostrar otra vez. ¿Pero qué hice? No, y doble clic le hiciste, pero una vez nomás tenés que hacer clic. O sea, le haces clic, mantén control presionado y te vas haciéndole clic en los valores que no están en negrita, ¿sí? Mantén nomás control. No sueltes control. Tú clic nomás lo que vas a ir haciéndole a todos los que no están en negrita, ¿sí? ¿Cómo puedo? Sí, sí. Tienes que seleccionar. Bueno. Hacé otro clic afuera y empezá a borrar. Primero 12 millones. Mantén control presionado con un dedo y con el otro anda haciendo una vez clic a todos los valores que no son negrita, ¿sí? Ay, que no va a aparecer. Pero de a uno nomás, o sea, no vaya a arrastrar. Eso era, de a uno, de a uno. Eso. Listo. Así. Perfecto. Justo nomás elegí uno que tiene muchos valores, pero no importa. Sirve para el ejercicio. Entonces, ahí, con eso, terminamos mirando otra vez nuestra sumatoria de la barra de estado y vemos que es 148. ¿Por qué estoy mostrándoles de esta forma? Porque quiero nomás que entiendan que el diseño típico de nuestra tabla dinámica es esta, la forma compacta. ¿Por qué forma compacta? Porque no importa qué cantidad de campos. Yo tilde, todas van a ir a la columna A y yo voy a ver uno debajo de otro los rótulos y a la derecha, en la columna B, yo voy a tener una partida de importes. ¿Pero por qué todavía menciono esto? Porque va a depender de ustedes el cambio de la visualización de esta tabla. Ojo, que a propósito, localidad y vendedor están en el área de fila. ¿Qué pasa si ahora quiero que arrastres los dos en el área de columna? Llévalo un poco a los dos ahora en el área de columna. A localidad y a vendedor. Pero vas a ser desde acá, desde el área de fila, desde tu lista de campos. En el columna. Arrastrales. Los dos van a irse a columna ahora. Localidad, primero, y después vendedor. Listo. Mira tu tabla dinámica ahora. ¿Qué le pasó a la tabla dinámica? Cuando todos los campos están en el área de columna, ahora que ya vimos cómo se pueden mover de área, vemos que mi tabla dinámica, en vez de leer de arriba para abajo, ahora se lee de izquierda a derecha. Toda la información se muestra más acostada, más horizontal. Por lo tanto, mientras más campos llevo al área de columna, la tabla dinámica se lee de izquierda a derecha. Mientras más campos llevo al área de fila, la tabla dinámica se lee de arriba a abajo. Por lo tanto, lo que me queda es entender que yo tengo que tratar de distribuir estos campos entre las dos áreas. Una al área de fila, otra al área de columna. ¿Para qué? Para que mi tabla dinámica se vuelva más compacta. Llévalo un poco ahora a uno de los dos al área de fila. En ese momento voy a ver que tengo más elementos en uno y menos elementos en otro. Acá quiero que nos concentremos ahora en cuántos elementos tengo en localidad y cuántos elementos tengo en vendedor. ¿Cómo yo puedo saber eso? Si selecciono los nombres de los vendedores, seleccionamos los nombres de los vendedores ahí en la columna A, ¿cuántos elementos son? No sé por qué te seleccionó todos los montos. Los nombres nomás en realidad necesito que selecciones. No sé qué te sale de esa flecha. Viste que te sale una flecha así que señala toda la... Intenta un poco... Ahí, ahí ya no te sale. Selecciona un poco el nombre de los vendedores nomás. Solo hasta Rodolfo. Bueno, ahí en recuento allá abajo veo que son cuatro, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, puede darse el caso donde vos tengas dos campos y cada campo tenga diferente cantidad de elementos. En este caso, cuatro elementos de vendedor. Seleccionamos ahora los nombres de las localidades para ver cuántos elementos tiene localidad. Desde Asunción hasta San Lorenzo. Allá abajo dice seis. Quiere decir que tengo más elementos en localidad que en vendedor. Por lo tanto, quiero concluir de la siguiente manera. Sali un poco de tu tabla dinámica un ratito. Vamos a mirar nomás algo. Quiero que notes ahora las letras de las columnas. Se ve desde la A hasta qué letra puedes ver en tu pantalla. H. Hasta la H nomás ve. O sea, no te hablo de solo tu tabla dinámica. Te hablo de toda la hoja, ¿sí? Desde la columna A hasta tu columna O yo veo en tu pantalla. O. Yo veo también hasta la O. Bueno, y desde la fila 1 ¿hasta qué fila se ve en esta en esta pantalla? 23. ¿Eh? 23. Muy bien, 23. Pero acá viene la pregunta. ¿Qué tengo más? ¿Filas que columna o columnas que fila? Y acá si trato de comparar los dos y voy a uno tengo en letra otro tengo en número entonces voy a cuantificar. Escribí un 1 un ratito ahí en A1 un ratito más. Tengo más fila. Sí, correcto. Tienes más fila pero quiero cuantificarnos para que quede entendido de esta parte. Escribí 1. Ponele en formato de número porque va a salir en formato de fecha larga siempre, ¿sí? Ponele entonces eso. Muy bien. Ahí se va a ver 1 y arrastra un poco ese 1 hasta la O. Arrastra nomás hasta la O. Ahí está. Está la O. Ok. Ahí sale ese botoncito. Entramos en ese botoncito ahí abajo. Ese. Y decirle rellenar serie y decirle. Bueno. Así que cosa se hacía. Claro. En la celda O1 no se ve nomás. Tiene que estar el 15. Y ahí lo que yo veo nomás es que en una hoja así como tengo en mi pantalla tengo 15 columnas visibles y 23 filas. Por lo tanto tengo más fila que columna. ¿Qué me dice esto? Que yo voy a tratar para que mi tabla dinámica parezca más compacta el que tenga más elementos llevará al área de fila y el que tenga menos elementos llevará al área de columna. Por lo tanto voy a decidir que localidad voy a dejar en fila y vendedor voy a llevar a columna. Hace un poco ese cambio. Andate a tu tabla dinámica y en tu tabla dinámica ahora vas a mover eso. Localidad a fila y vendedor a columna. Listo. Parece que tu tabla dinámica es más compacta con esta combinación. ¿Por qué? Porque el que tiene mayor cantidad de elementos está en el área de fila que tengo visibilidad mayor que el que está en el área de columna que tengo una menor cantidad de columnas visibles. En ese momento es como que aprovecho mayor la cantidad de espacios que tengo en esta vista rectangular de mi pantalla. Esto quiero dejar hasta aquí por hoy. Ojo que no hicimos ni un ejercicio de tabla dinámica hasta acá fueron generalidades. O sea, lo que yo voy a aplicar en el uso de tabla dinámica no importa qué con qué tenga que ver. Esto es lo que yo tengo que saber. Sí o sí para el momento que tenga que desarrollar después los ejercicios. Dejámonos hasta acá. ¿Les parece? Ok. Bueno, vas a marcar con un a ver, con un color diferente al amarillo para saber que acá nos quedamos que todavía no arrancamos tabding 1. Pero tabding 1 quiero que marque. Este ya le vamos a dejar así como está. A tabding 1 le vas a poner, no sé, ponerle el color que quiera que no sea más amarillo. Entonces desde acá la clase siguiente vamos a hacer y la idea es desarrollar todo lo que tiene que ver con tabla dinámica. Listo. Estamos hasta aquí entonces voy a intentar subir todos los videos que me faltan. Bueno, de hecho con usted este video nomás, este que se dividió en dos partes y nos vemos nosotros el miércoles si Dios quiere. Yo le voy a estar hinchando antes como siempre. Está bien, pero... nos vemos. Chaucito. Chau, profe. Chau, chau.